Cuando se trata de amparos... ¿Puedo hacer una decisión de un juez que dijo que eso podría vacunar a los menores de... Sí, pero eso es... ¿no le crean a la reforma? No, miren, a ver, pongan a la reforma. ¡Producción! De antier. Es que es una decisión de un juez, pero eso, falta todavía que se resuelva en otras instancias. O sea, no es definitivo. Y cuando se presenta un amparo, se le entrega el amparo, se le otorga el amparo, se protege a la persona que lo solicita. No se puede hacer extensivo. Entonces, miren. Es un despropósito. Cualquier abogado sabe que esto no puede ser como ellos lo titulan. Esto es ya vacunar a todos. Pues no, porque hay un plan de vacunación. Además, no se puede definir una política pública a partir del interés de una persona o de un grupo. Legalmente, esto se va a respetar, pero al mismo tiempo, se va a ir a la instancia correspondiente para aclarar. Vamos a ser respetuosos de la legalidad, pero esto no implica. A ver, ya paramos la vacunación, todas las vacunas, y vamos a atender esto. No es así, porque se presentan recursos. Es una instancia todavía. No es cosa juzgada. No está terminado el proceso. ¿Tiene la eficiencia de la vacuna Pfizer para aplicarla? Sí. ¿Hay un nuevo contrato, compadre? Sí. O sea, si no se establece un nuevo contrato. Además, hay algo que deben ustedes tomar en cuenta. Ya se está haciendo la investigación en México, y va muy bien, de la vacuna patria. Entonces, vamos a tener nuestra vacuna. Al momento que tengamos esa vacuna, ya, es otra cosa. No es que no se quiera aplicar también la vacuna a los menores. Es que no hay una recomendación médica en ese sentido. Todavía no definen. Porque sí puede causar daño. Entonces, tenemos que esperarnos. Esto lo he explicado aquí, Hugo, muchísimas veces.